Este invierno se nota la merma por varias causas. Una, las elecciones uruguayas, que influyó las departamentales en lo que es el turismo interno. Ahora tenemos elecciones en Argentina. La situación se ha acomodado un poco, ya estamos más competitivos con un dólar que ha subido. Entonces, en lo que respecta a hotelería, yo te diría que estamos muy competitivos. Si el gobierno, a partir del 31 de julio, que terminarían los beneficios al restaurante y eso de la tasa de IVA que se devolvía por tarjeta de crédito, lo vuelva a dar que la Cámara Uruguaya se lo volvió a pedir al presidente de la República en la reunión que tuvimos, te diría que en la parte del restaurante, gastronomía, alquiler de autos, estaríamos a punto con Argentina. Yo lo que te puedo decir a nivel de hotelería es que estamos sumamente competitivos. Es un invierno muy difícil, por suerte salió el convenio de UTE para que los hoteles puedan pagar un 30% y el otro 70% en la temporada, porque se nos hace difícil estar abiertos. Hoy estar abierto un hotel pierde mucho dinero y mantener la calidad se le hace muy difícil. Entonces, eso sí me preocupa porque nosotros vendemos calidad. Lo preocupante es eso, que habrá que ver, apuntamos a una buena temporada, van a empezar las promociones. Yo calculo que en el mes de agosto hay que ir a promocionar en los shopping, como se promocionó el año pasado, en el destino, en la calle.